Sólo él tiene el derecho de tutearle a la mar Le parieron mar adentro y se le quedó la sal Damiéndole los orígenes, enseñándole el cantar Que interpreta en la cubierta el furor del vendaval Treinta y seis y el treinta y siete que salieron a la mar Una mañana de marzo, poco antes de clarear Trabajadores del agua, que no se saben marear Masculinos como el viento, roñidos de temporal Mirada y van, mirada y van Los que en tierra firme no saben andar Que beben vino y no saben nada Porque el destino no les quiso enseñar Miradles bien, miradles bien Son treinta y siete y antes eran cien Son orgullosos, son gente de fe Eran pescadores antes de nacer Se levantó la arbolada Sin quererlos avisar Y en el primer golpe de agua Comenzaron a zozobrar El piloto está borracho Y lo tienen que amarrar Naufragaron despacio Como intentando esperar Solo el piloto ha quedado Para poderlo contar Desde ese día borracho Ya nunca sale la mar Y no hay suficiente vino Para comprarle la sed Y busca un verdúanito Y nadie lo quiere ser Mirada y va, mirada y va El que en tierra firme no sabe andar Que bebe vino y no sabe nada Porque el destino no le quiso enseñar Miradle bien, miradle bien Eran treinta y siete y solo quedar Es orgulloso, es hombre de fe Era pescador antes de nacer Que nadie levante un vaso Que nadie se atreva a hablar Que está pasando un marino Que está pasando un borracho Con toda la mar detrás Con toda la mar detrás Y ya no hay que quitar Que no hay que quitar Que no hay que quitar Que no hay que quitar